Hacer este video a mi mucho me llevo, grabación, edición, renderizado, diseño, dibujo de imágenes, materialización de audio, acoplar video y sonido, exportado en la CD, subirlo, solamente para que vos puedas disfrutarlo y reírte a carcajadas con el humor que te he dado y la forma en que puedes tu agradecer el esfuerzo en darle manito arriba, no te pido más que eso. Cada like que tu me sumas me hace a mi más fuerte, me ayuda a continuar y a mejorar para mi gente. Con un simple clic yo ya me siento realizado, me has dado lo que buscaba y por ti yo sigo andando. Seguramente piensas que tu like no me hace falta, que otra persona lo hará y por eso lo descartas, pero juntando arena se construye la montaña, con tu like ayudará a que yo crezca y me expanda. Hay igual que compartir y agregar a favoritos para que mis videos vayan por todos los sitios, solicito tu ayuda, eres todo lo que tengo, gracias a gente como tu yo sigo fuerte y creciendo. Contento a mi me deja y me eleva la autoestima para subir videos, más alegres cada día, déjame tu comentario opinando del video, aunque a mi me sea difícil siempre a todos los veo. Todos, 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 no paso ni uno por algo, ya que solo eso me ayuda a mejorar si tengo fallos. Me rayase un video, tiene pocos comentarios, quiero que todos mis subs compartan este escenario. Migo bien unido, solamente disfrutando, seguime Facebook y Twitter para estar siempre al tanto, de cada locura que se me pase por la mente, si sos nuevo suscribirte nos vemos en el siguiente video.